La misma canción, la anterior, porque quiero cantarla con ella. La misma canción, la anterior, porque quiero cantarla con ella. No lo mires con desprecio y lo trates con rigor. No lo mires con desprecio y lo trates con rigor. Un aplauso grande. ¡Adentro! 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 Ahora si, faltaba esto, tremenda cantante. Este, ahora tenemos, que tenemos algo en el video, en la canción, que quiero que sí que la cante y que la baile y que la jodo, pero este, por favor, este, aquí lo que me encantaría de decir que soy suerte con tantas cosas en la cabeza, pero bien, no, 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 no. Karen, Karen se ha aprendido esto rapidísimo, o sea, el tiempo que, bueno, yo preparé esta canción, etcétera, quería preparar un repertorio, un bonito, I wanted to prepare a repertoire, very, very adult with you guys, y ella se tuvo la buena voluntad de estar con mi corazón, Karen, muchas gracias. 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 Entonces, eso es todo eso. This is the kind of heart that I love to be related to, me gusta relacionarme con ese tipo de corazones, porque sí, realmente, quieren estarse bien desde lejos para poder estar conmigo. Gracias. 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 Y todo lo que yo le digo desde lejos, muchas, muchas gracias de corazón. Yo esta mañana me desperté a las 4 de la mañana para ir al aeropuerto, por eso mi cara de vuelto, en calidad de vuelto me he venido, pero esta mujer me demostró una gran valentía de preparar eso que parecía imposible. Cuando ella me dijo, vas a cantar, yo le dije, no, este, yo le dije, ¿cuánta gente hay ya? ¿Quién me va a ir a ver cantar? Me dice, ¿quieres venir o no quieres venir? Así le dije, bueno, así cualquier entiende, este, voy a ir, entonces, ¿qué agallas de mujer? ¿Qué agallas de mujer? Una vez más para mí, por favor, un aplauso. Y encontré en ella, en sus hijos, en Wurgan, en Wurgan, en Rafael, una humildad inmensa y un darse a su madre, que se ha roto la piel. Y sé que el dolor que tienes por tu caballo que se muere y hay gente aquí que está con ciertos dolores en mi corazón, pero en mi relación es a ambos. Que las cosas bellas que uno pasa con esos seres amados, esos seres amados también, es un caballo, un ser amado que quiere que es casada, hay un trabajo junto a mí, mucho llanto. Es una pareja que es todo, es una pareja que ha amado con alguien y eso es, hay que igualar sus recuerdos maravillosos con esas personas y con esas seres que nos dieron ánimo. Entonces, bueno, vamos a bailar esta última canción. Si es que hay alguien que se conoce las otras canciones mías, cuando vuelvas a durar un pedagógrafo, nadie parece. Ah, ya no es. Ah, bueno, si van a cantar las duras, si van a cantar las duras, si van a cantar, pero bueno, esta canción quería ella, quería bailarle, cantarle. Vamos a darle, you guys, excuse me, discúlpenme todos vosotros, se va a bajar, se me va a doler el ruido, pero un poquito más redonde para cantar y bailar esta canción, que fue mi primer, número uno, en mi primer disco de oro, en este tanto, en Bolivia, en Estados Unidos. Eso se llama el Jornal Nación Viendome, que yo escribí, llamado Manuel Boliviano. Vamos. ¡Venga! 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 de mi piel, de mi piel, de mi piel, de mi piel, me has cortado tus almas y he caído en el pie, tú te vas, tú te vas. Tu papá se contigo, la cantará, eres un pichillo abrigo, que yo no voy, si quizás no irás, si te vas, no me voy, que te voy. ¡Vamos! 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 Tu papá se contigo, la cantará, eres un pichillo abrigo, que yo no voy, si te vas, no me voy, que te voy. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no voy contigo, que tú nunca me vuelvas para allá Cuando vuelvas a la muerte de mí Desde esta suerte, no vuelvo a verte cariño jamás Desde cuando antes, quiero jamás, deje que te haga jugar Quiero esperar a llamar, cuando besamos la muerte de mí Llamé, búscame tu amor, que tú sabes que era amor ¿Por qué atarde a mi papá? 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 ¿Que tú nunca te voy a fallar? ¿Cuánto vuelvas? ¿Cuánto va a tener la muerte de mí? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.